Hola amiguitos Hola amiguitos Bienvenidos al canal de Jessy y Marquitos Vamos a hacer un video bien divertido Acompáñenos a verlos A ver que hay Quien ganará Marquitos o Jessy Jessy No Jessy ¿Quién ganará? Jessy ¿Los niños o las niñas? ¡Los niños! Vamos a tener el juego de el jugo, la lona, limones galletas, que son bien chicas ¡Comenzamos! El juego número uno se llama el jugo El primero que se tome el jugo gana Pero recuerden es sin manos Así que el popote lo tomarán con su boca y lo van a introducir al vaso con jugo y empiezan a succionar y el primero que se lo tome ¡Gana a la cuenta de una! Música 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 Hasta que llegue a la boca El primero que llegue a la boca, su galleta, ganará ¿Qué puede comer? Al final, Jessy ¿Quién ganará? ¿Marquitos o Jessy? ¡Marquitos! 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 Si se les cae la galleta Pueden tomar la otra y volver a pasar de nuevo Si se les cae a los dos, es un empate de los dos, pierden Cuento, una, dos, tres Ahí baja la mano Siguiente intento, ponte la siguiente galleta ¡Ganó, Marquitos! ¡Come galletos! ¡Come galletos! ¡Hasta me la pasé por el ojo! Bueno, Jessy perdió, pero se puede tomar la galleta ¡Yomi, yomi! ¿Listos para el siguiente juego? ¡Sí, ya la puedo ver! ¿Listo, Jessy? Siguiente juego, se llama La Dona Este juego consiste, el primero Que se coma la dona, gana ¿Ok? Sin manos, solo con la boca ¿Ok? A la cuenta de una, dos, tres ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! Va ganando Marquito, Jessy que no ha mordido nada ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Ya ganó Marquito! ¡Ya ganó Marquito! ¡Ya ganó Marquito! ¿A ver si? ¿Cuánto ganó de tu dona? ¿Y de la nena? Enterita ¿A ver, nena, voltea? ¿Entonces? ¿Quién cree que ganó? ¿Quién creen que ganó? ¿Las niñas o los niños? Los niños Bueno, ganaron los niños Bueno, Marquito, platícanos ¿Qué te pareció este juego? Muy divertido Y... Bueno, pues me voy a ganar un poquito Porque si no... ¿Y Jessy, qué te pareció este juego? ¿Divertido? ¿Y cuánto ganaste? ¿Cero? ¿Cero? ¿No ganaste ninguno? Bueno, hasta aquí llegamos a mi cariño Nos vemos ahora en el video No olviden suscribirse Y darle like ¡Like! Al canal de Marquito Sí, Jessy Tan, 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 tan ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Apulgad! 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 ¡Apulgad!